Si eres un propietario de un Golden Retriever o planeas hacerlo, es importante que sepas cómo cuidar de tu perro para que te traiga alegría y felicidad. Así podrán ser el mejor compañero que puedas tener. Hablaremos de las 10 cosas que nunca deberías hacerle a tu Golden Retriever. Así que quédate con nosotros hasta el final. En 2021 el Golden Retriever ocupó el tercer lugar como la raza de perro más popular reconocida por el American Kennel Club por muchas razones. Además de su hermosa apariencia, los Golden son perros inteligentes con personalidades amistosas y amables, lo que los hace excelentes compañeros familiares. También son perros apacibles que pueden vivir con otras mascotas en casa. Pero como todos los demás perros, también hay reglas que sus dueños deben seguir para que sus perros sean cariñosos y educados. Veremos esas cosas dentro de un rato. ¡Hola! Y bienvenidos a Secretos Animal. Antes de empezar, suscríbete a nuestro canal para recibir tu dosis diaria de contenido perruno. Como ya hemos dicho, hoy hablaremos de las 10 cosas que nunca debes hacerle a tu Golden Retriever. Así que, sin más preámbulos, ¡comencemos! 10. No fuerces a tu Golden Retriever a ser un perro guardián. Los Golden Retrievers son perros dulces y amistosos a los que les encanta la interacción humana. Por esta razón son pésimos e ineficaces perros guardianes. Aunque puedan ladrar al principio a un extraño que se acerca, es más como invitarlos a una taza de café en vez de disuadirlos. Los Golden Retriever aman tanto a los humanos que no son buenos perros guardianes. Si buscas un perro que te proteja a ti y a tu familia, entonces probablemente estés mejor con otra raza de perro. Pero si buscas ampliar tu vida social, entonces podrías considerar añadirlos a tu hogar, ya que seguro que tendrás conversaciones inesperadas con extraños al azar. Y lo más importante, no fuerces a tu perro a hacer algo para lo que no ha nacido de forma natural. Es mejor reforzar sus habilidades naturales en su lugar. 9. No darle a tu Golden Retriever una dieta saludable. Todos queremos lo mejor para nuestro perro. Darles una dieta sana y de alta calidad debe ser una de tus prioridades. Los Golden Retrievers son propensos a alergias, problemas de piel y obesidad. Por lo tanto, debes controlar y vigilar su dieta para garantizar que lo que comen es sano y se ajusta a las necesidades de su cuerpo. Si no sabes con qué y cuánto alimentar a tu perro, puedes consultar a tu veterinario o nutricionista, ya que ellos saben lo que es mejor para tu perro. 8. No proporcionarle a tu Golden Retriever estimulación mental. Al ser los Golden Retriever perros muy inteligentes, necesitan estimulación mental para no aburrirse. Por suerte les encanta complacer, lo que hace que el entrenamiento sea pan comido. Para que el adiestramiento sea eficaz, es importante utilizar las técnicas adecuadas al adiestrar a tu perro. Volviendo a los Golden Retriever, aparte del adiestramiento, también debes darle una variedad de juguetes con los que puedan jugar dentro de casa. Los Golden usan mucho la boca, lo que significa que siempre quieren llevar algo en ella. Puede ser un palo, un juguete u otros objetos domésticos. Si no quieres que jueguen con tus objetos personales, asegúrate de darles sus propios juguetes. 7. No socializar a tu Golden Retriever. Probablemente ya sepas que los Golden Retrievers son animales sociables y amigables, pero son más felices cuando salen y conocen gente y animales nuevos. Por lo tanto, socializarlos no solo hará que se conviertan en perros equilibrados, sino que también los hará felices. Desde una edad temprana, permite que tu perro conozca gente y animales nuevos y exponlo a diversos sonidos, vistas y situaciones. Permíteles experimentar muchas cosas, los mantendrá felices y entusiasmados. 6. No asear a tu Golden Retriever con regularidad. Con su hermoso, largo y brillante pelaje, una cosa es cierta sobre estos perros, mudan. Son perros de doble pelaje, con una capa interna gruesa y suave y una capa externa áspera. Esto les protege la piel de las inclemencias del tiempo y les permite nadar sin pasar frío. Mudan durante todo el año, pero lo hacen con más intensidad dos veces al año. El cepillado regular es esencial para mantener su pelaje en las mejores condiciones. También deberás bañarlos semanalmente, pero no a más de seis semanas, para minimizar la muda y eliminar los residuos y la suciedad. Como les encanta el agua, bañarlos no debería ser difícil. Y ya vamos por la mitad de este video. ¿Qué te parecen las cosas de las que hemos hablado hasta ahora? ¿Te han ayudado a decidir si el Golden Retriever es perfecto para ti o no? Cuéntanos lo que piensas más adelante. Debemos saber algunas cosas más sobre estos adorables perros. Sin más dilación, ¡continuemos! 5. No darle a tu perro espacio para correr Los Golden Retrievers son perros de tamaño mediano a grande que pesan entre 55 y 65 libras, 25 y 29 kilogramos las hembras. Y entre 65 y 75 libras, 29 y 34 kilogramos los machos. Debido a su tamaño, necesitan un espacio donde poder correr, quemar energías o simplemente mover el cuerpo. Mantenerlos en espacios pequeños se los hace propensos a caerse de los muebles. Si decides añadirlos a tu hogar, debes tener el espacio suficiente en casa. Otra cosa relevante es que estos perros no deben vivir en la perrera ni en el patio. Recuerda que anhelan la presencia de su humano, por lo que necesitan estar cerca de ti. No obstante, estos perros se benefician de un patio trasero, donde puedan correr todo lo que quieran. Después de un largo día afuera, nada les apetece más que acurrucarse a tu lado. 4. No llevar a tu Golden Retriever a nadar A los Golden Retriever les encanta el agua. Al fin y al cabo, originalmente se utilizaban para cazar y recuperar aves acuáticas y animales de caza. Les encanta jugar en el agua, especialmente durante los calurosos días de verano. En cuanto ven una fuente de agua como una piscina, una playa o un lago, no dudan en meterse y refrescarse. Si vives cerca de una masa de agua, asegúrate de llevar a tu perro allí. 3. No darle a tu Golden Retriever mucho tiempo, amor y atención. Como ya se ha mencionado, los Golden Retriever prosperan en presencia de sus humanos. Les encanta estar contigo todo el tiempo y a menudo permanecerán cerca de ti. Por ejemplo, se sentarán a tus pies o se acurrucarán contigo en el sofá. Esta raza no debe dejarse sola durante largos periodos de tiempo. De lo contrario, se aburrirá y sufrirá ansiedad por separación, lo que puede provocar el desarrollo de comportamientos destructivos, como ladrar, masticar, escarbar y arañar en exceso. Si debes ausentarte por un tiempo, busca a alguien que le haga compañía, como un miembro de la familia, un vecino o un amigo. O también puedes contratar a un paseador de perros. Como perros enérgicos que son, las actividades son imprescindibles para ellos. Ya sea pasear, correr, ir de aventuras, trabajar o competir en deportes caninos, estos perros estarán encantados de hacer algo que los mantenga físicamente estimulados. Esta raza es más adecuada para personas con un estilo de vida activo. Si eres un adicto al sofá o tu estilo de vida es relajado, entonces esta raza no es para ti. 1. No llevar a tu Golden Retriever al veterinario para su revisión periódica. Un Golden Retriever bien cuidado tiene una esperanza de vida media de 10 a 12 años, y algunos llegan a vivir hasta 15 años. Sin embargo, no hay certeza que vayan a estar sanos toda su vida. Por lo tanto, es importante que visites a tu veterinario una o dos veces al año para asegurarte de que no sufre ningún problema de salud, o si lo sufre, que al menos se detecte a tiempo. Al final, los Golden Retriever son el tipo de perro que necesita mucho tiempo, amor y cariño para ser feliz. 2. Siempre que los hagas sentirse queridos, seguro que recibirá tu afecto multiplicado por 100. Valoran cada momento que pasas con ellos, y no te arrepentirás de tenerlos en tu vida. Se convertirán en tu mejor amigo y en un querido miembro de la familia. Eso siempre que puedas satisfacer sus necesidades. Anímalo a hacer lo que se le da bien, como nadar y conocer gente, y tendrás un perro feliz que te tratará con respeto y devoción. Y aquí termina nuestro video de hoy. ¿Qué opinas de los Golden Retriever? ¿Tienes algo en mente que te gustaría compartir con otros espectadores? Comenta lo que piensas a continuación. Si te ha gustado el contenido de hoy, da clic en me gusta, compartirlo y suscribirte. Si quieres que te avisemos cuando subamos nuevos videos, haz clic en el botón de la campana de notificación. Esto es Secretos Animal. Gracias por vernos y espero volver a verte en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!